Me voy lejos, mi amor, aunque aún te quiero Ya mi estrella se apagó y mi lucero se terminó Me voy, aunque no debo Esa pena clavada que yo traigo No la mata ni el alcohol, aunque es amargo Nada soy sin tu cariño, nada valgo Se derrumbó el castillo aquel donde vivimos Se terminó nuestro romance y nuestra idilidad Agua sin cauce, tú y yo somos río crecido Agua sin cauce, somos volcantes dormidos Hay momentos que quisiera reír llorando Adiós amor, ya este dolor me está matando Me marcho lejos, si un día regreso Sabrá Dios cuándo Ave de paso, nube viajera fuiste en mi vida Un trago amargo fuiste alcohol en mis heridas Las que me hiciste mi amor con tus mentiras Se derrumbó el castillo aquel donde vivimos Se derrumbó el castillo aquel donde vivimos Se terminó nuestro romance y nuestra idilidad Agua sin cauce, tú y yo somos río crecido Agua sin cauce, somos volcantes dormidos Agua sin cauce, tú y yo somos río crecido Agua sin cauce, tú y yo somos río crecido Agua sin cauce, tú y yo somos río crecido Gracias.